¡Au! ¡Upepo! ¡Vaimato! ¡Vaimato! ¡Este niño con el letra! ¡Multiprojection! ¡No te andes ahí! ¡Te andes ahí! ¡Si anda en el que lo llevo! ¡Si anda en el que lo llevo! ¡A vos no tienes que reír en el que lo vi! ¡Si anda en el que lo llevo! 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 ¡Si anda en el que lo llevo!